Música Si bien hubo muchos factores que vinieron como la tele, que le iba a matar y la radio siguió y todo pero lo que si es cierto, mira ayer me pasaba, estaba con un pibe de 23 años que está estudiando comunicación social en La Plata, desde allá y el flaco no consume radio, me dice, no, ella lo ve como algo viejo hasta la tele la ven como algo viejo, salvo ponerle un campeonato de fútbol o algo que si así bueno, por ahí lo tenés que ver por la televisión me dice, yo escucho podcast, no escucho otra cosa entonces, toda esta era de que es toda demanda, sea por Youtube o por Spotify me dice, Spotify mató a la radio casi, porque es cierto, hay muchos contenidos que van por ahí también y es cierto, yo veo de 30 para abajo que la radio por el sistema común o sea, ir al receptor, al aparato, en las casas casi un hogar o alguna oficina por ahí si no en el auto, porque está el botoncito, pero también tenés la posibilidad de poner música ponés un Bluetooth con el celular y todo más allá de que tenés la posibilidad de escuchar cualquier radio del mundo y todo es muy difícil también hay que ver que proyectos son tentativos como opción y que en eso me parece que hace falta y se necesita urgente acá yo no, si bien hay como cosas aisladas pero sí una renovación, alguien que le hable a todos esos pibes ¿Vos ves que en las radios locales no pasa eso? No, 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 la radio, yo por la experiencia y en la radio vos pensás que una radio como Radio Universidad, que es una radio recontraescuchada tiene un discurso que a mí me encanta es la red del palo, uno se siente recómodo ahora, los oyentes que llaman a la radio, que son un montón me doy cuenta, muchísima audiencia y es bien amplia son de 30 años para arriba la radio cumplió 30 y pico de años, ¿no? universitarios que en ese momento tenían 30, hoy tienen 60 entonces, y si bien se ha ido agregando audiencia y todo pero hoy por hoy son muy pocos los pibes que escuchan radio por el sistema tradicional más allá de que la radio también busca estar en la está en internet, tiene, qué sé yo, su Radio Code uno puede Radio Cata, ahí donde uno puede hacer recortes y también linkearlos y escucharlo por ahí en otro horario y esas cosas tienen mucho rebote pero hay algo, hay algo ahí como un hueco yo veo de lo que es la radio en vivo porque ahí es el punto como podés escuchar todo en el horario que te queda cómodo y no podés y sabés que lo vas a escuchar después entonces pero y transmitirlo en vivo mientras lo haces no te cierra tampoco sí, sí, también, sí, sí, también o sea, estás haciendo el programa, mirá acabo de decir un oximorón pero, digamos, las transmisiones hoy por YouTube o por estos sistemas de plataformas más visuales a la vez que haces radio también viste que hay muchos medios que están sí, 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 sí ya incursionando derecho en eso exactamente no dejan de hacer la radio, pero claro lo que, por un lado, deja de hacer la radio pero no te queda otra porque es como que cada vez hay más lugares donde tenés que estar entonces te tenés que dividir cada vez más y tal vez, no sé si a futuro se necesite más gente en esos sectores que son los que hacen muy difícil claro, lo que pasa es que acá nadie quiere contratar nada claro, exacto y además no sé, claro, es cierto y no es cuestión de costos también no sé yo cuánto puede salir tener un streaming grosso en un canal de YouTube y que tenga un buen ancho de banda y tu evaluación de los medios locales no la ves muy positiva, digamos no ves que y la veo muy la veo muy difícil la veo muy difícil de hecho, la radio donde estás vos es una de las pocas que transmite y una de las pocas que tiene toda una programación si bien ahora en periodo en este tiempo de pandemia y que se redujeron muchos los programas por la cuestión de protocolos y que se extraña mucho yo antes llegaba y había gente que hacía un programa antes terminaba y había gente que que hacía un programa después así todo es una de las pocas radios locales que tiene programación sí, sí, que tiene programación que tiene que tiene un servicio informativo propio que tiene que tiene un lado también a la hora de mostrar las cosas y que está buenísimo frente a todo lo otro que hay hay varios medios de comunicación acá que son más unidades de negocio entonces importa tener una computadora o un programa periodístico con un periodista que cobra las notas y que le hace un ingreso grueso a la radio y con eso la radio contenta digamos es un garrón y pasa en los medios nacionales también por ahí que por ahí se dependa de grandes pautas donde esas pautas te condicionen pero vos no podés decir nada porque si se te cae esa pauta los empleados no cobran entonces está esa cosa que también pasa acá está esa cosa bueno entonces de esto no se puede hablar y me callo la boca y terminás siendo un medio complaciente con el gobierno de turno con determinadas empresas o con determinadas cuestiones también ambientales que son zarpadas acá y que no las podés tocar porque si no se cae la pauta y te llama por teléfono entonces no bueno de esto no se habla más qué trampa eso porque ponete a pensar que lo haces por una buena causa pero después terminás casi defendiendo eso o sea sí no digo como tocaste el tema ambiental viste que la mayoría de los periodistas son pro fracking entendés que sean pro fracking porque necesitas vivir y qué sé yo claro pero en algún punto también terminan defendiéndolo eso porque no es que te dicen bueno mirá es la que toca porque si no ya después como que se embanderan en ese sí, sí, sí y la discusión medio como que termina y bueno pero si no, no como ¿no? es como si no, no y no bueno yo tengo una familia y sí, sí es un tema por eso no me gusta el periodismo por eso no soy periodista pero entiendo que en muchos lugares así son muy pocos lo que realmente pueden ejercer la profesión con no sé si con libertad o con creo que hoy hoy podés ser libre mirá donde lo estoy diciendo pero de una trinchera este pero después en un medio de comunicación todo el tiempo me parece que hay este hasta lo más progres también hay mucha tensión claro hay mucha tensión entonces bueno vemos por donde se negocia llegamos hasta acá no, esto no se puede tocar y como nos queda poquito pero no quería robarte espacio de reflexión pero no me robás para nada plofo me siento muy cómodo en tu living este que compraste acá para Cartago y para que no me lo roben lo pusimos frente a la comisaría sí, por supuesto me siento muy seguro